La Super Tienda de Mascotas Estelares Lo hemos echado de menos. Por favor, críe a mi mascota. Por favor, críe a mis 5 mascotas. Por favor, críe a mis 7 mascotas. Muy bien, entiendo. Hagan una fila, los atenderé por partes. Hasta ahora, todo parece estar bien. Los ingresos de la tienda se han convertido en puntos de energía y quedan 11,035 puntos de energía. En la actualidad, el ingreso diario de la tienda es de aproximadamente 10,000 puntos de energía. Se necesitan 10 días para ahorrar lo suficiente para actualizar. Mientras tanto, busquemos un agente y compremos un terreno. Red de Pioneros Red de Pioneros es una organización que ofrece un servicio personalizado a los pioneros. Mientras tengas dinero, puedes satisfacer la mayoría de las necesidades de los pioneros con un solo clic. Estimado cliente, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero expandir mi tienda y comprar un terreno cercano. Ok, he confirmado la dirección de su tienda. ¿Cuánta área de bienes raíces desea comprar? 3,000 metros cuadrados. Según su cálculo de precio, tendrás que depositar un pago de unos 200 millones de monedas estelares. El santo restante de 100 millones de monedas estelares se puede pagar cuando se haya finalizado el trabajo. ¿300 millones? ¿Cuándo se duplicó el precio? Señor, con el inicio de la Liga Mundial de Élite, el coste de la tienda de crianza de mascotas ha subido y naturalmente los bienes de inmuebles relacionados se ha vuelto más difícil de adquirir de lo habitual. O sea, casualmente en este momento. Cierto, todavía tengo el dragón de escamas de inundación de sangre en mi poder. ¿Por cuánto puedo vender una bestia de novena orden? ¿Es de rango superior de novena orden? Por favor, espere un momento. El precio del mercado de una mascota estelar de novena orden ronda los 400 millones de monedas estelares. El precio de una bestia es mucho menor. Sin embargo, las bestias vivas de rango superior de novena orden son muy raras en el mercado y esta es la única de su clase en la ciudad. Ya hay instituciones dispuestas a pagar 250 millones de monedas estelares. ¿Estás seguro que desea venderlo ahora? Subirá mucho más si está un tiempo en internet. Estoy seguro de venderlo ahora. El depósito de dinero se haga cuando haya enviado a la mascota. De acuerdo, entendemos. ¿A quién lo ayudaremos a organizar el proceso de entrega y seguimiento? 250 millones más 60 millones que tengo en la mano es suficiente. En los próximos días trataré de mejorar mi fuerza tanto como sea posible. Sistema, ¿hay un campo de cultivo más difícil que el legado del Rey Dragón? Campo de cultivo del nivel Dios. Se requieren 10.000 puntos de energía. Reino del Dios Supremo. Campo de cultivo del nivel Semidios. Requieren 1.000 puntos de energía. Reino de Semidioses Caídos. ¿Reino de Dios Supremo? En realidad, ¿había un campo de cultivo de costo 10.000? Ya he pasado el periodo de protección para novatos. Ahora tengo que pagar 10% de puntos de energía por cada vez que revivo. No puedo permitirme gastarlo todo ahora. Pero menos mal que este Reino de Semidioses Caídos también estaba cerca a un dios. Mi grupo de dios demonio de Corvo Dorado ha sido cultivado al segundo nivel. Pero todavía necesito el corazón de la bestia divina Yang Yang como material. La bestia divina Yang Yang es una bestia de mascota con los atributos divinos y fuego. Puede que lo encuentre en este campo de cultivo. Si logro cultivar con éxito mi cuerpo de dios demonio de Corvo Dorado hasta el segundo nivel, en ese momento mi defensa física alcanzará la novena orden y mi capacidad de supervivencia aumentará enormemente. Ingresar. Reino de Semidioses Caídos. El estilo aquí es bastante diferente al de los campos de cultivo anteriores. Es como un mundo bárbaro comparado con la sociedad civilizada. ¿Consolvieron todo esto los dioses? El anfitrión. Ha venido al campo de los dioses. ¿Deseas comprar un traductor de lenguas divinas? Precio. 500 puntos de energía. ¿No es la primera vez que hay un servicio de traducción? Sin duda. Este es un campo diferente al reino de la muerte del caos y el reino del mar de nubes de trueno. Si pueden comunicarse, debería poder evitar muerte sin sentido durante mi exploración. Comprar. Se está instalando la función de traducción del idioma divino. Por favor, espere. Se ha instalado la función de traducción del lenguaje divino. Y ahora el anfitrión puede comunicarse con los dioses normalmente. Oh, mierda. Creo que no es el momento para entablar una conversación. ¿De dónde viene esta onda de energía? ¿Un bicho? ¡Qué fastidio! ¡Vete al infierno! Pequeño esqueleto, veste de algún vela del purgatorio. Pequeño esqueleto, veste de algún vela del purgatorio. Técnicas avanzadas de espada. Llama de dragón del purgatorio. La bestia dragón vela del purgatorio. Fue asesinada. ¿Es tan fuerte? Pero mi pequeño esqueleto tampoco es rival. Se ha activado el efecto de la fruta demoníaca no muerta. Inmune a las lesiones fatales. Bestia dragón vela del purgatorio. Revive. No tengo muchos puntos de energía para revivir, así que es mejor no pelear ferozmente. No pretendo hacer daño. Déjame explicarlo. No tienes que explicármelo. Sé que has sido transportado desde otro mundo. ¿Cómo sabes que has sido transportado desde otro mundo? Con tu pequeña estatura y tu parecido con nosotros, no eres más que un humilde ser humano, ¿verdad? Este es el reino de los dioses, el reino del poder supremo. ¿Cómo puede entrar aquí un forastero sin el poder de ser transportado? Soy un humano, ¿y eso te sorprende en absoluto? No es raro que los dioses y humanos se unan y tengan hijos. ¿De qué tipo de pueblo atrasado eres? ¿Ni siquiera sabes de nosotros los dioses? Así que ese es el caso. No sabía que los humanos habían viajado tan lejos en el universo. Incluso estaba haciendo contacto con los dioses. Pero ¿por qué nunca se ha oído hablar de él en el planeta azul? Puede que este campesino solo tenga el poder de un aprendiz, pero tiene el poder de una bestia de vasto reino marino. También pudo revivir a la bestia dragón a voluntad. Lo extraño es que hay una aura indistinguible pero atradora en su sangre. ¿Es posible que no sea humano? ¿O hay algún ser supremo apoyándolo? Basta de cortesía. ¿Qué estás haciendo en la tierra central de los dioses? ¿Quién es la persona detrás de ti? Tienes cinco respiros para decírmelo todo. ¿No? ¿La tierra central de los dioses, dices? ¿No se llama este lugar tierra caída de los semidioses? El propietario Zuping ha muerto. Justo ahora la expresión de su rostro. ¿La palabra tierra caída de los semidioses podría haberle molestado? El objetivo de este viaje es mejorar mi fuerza. No nos detengamos en ella por ahora. Vayamos a otro sitio a ver qué pasa. Deducir 500 puntos de energía. 5035 puntos de energía restante. Este lugar se siente normal. ¿Quieres comerme? ¡Ni lo creas! ¡Puño demoníaco! ¿Solo perdió algunos dientes? Ventana de estado. Insecto explorador. Atributo a tierra. Nivel desconocido. Poder de combate. Rango superior de novena orden. Clase inferior. Habilidades desconocidas. ¿Solo un explorador tiene el poder de combate de rango superior de novena orden? Realmente es el dominio de los dioses. Pequeño esqueleto. Dragón vela del purgatorio. Perro dragón oscuro. Intención asesina. Perro dragón oscuro. Cubre al dragón vela del purgatorio. Dragón vela del purgatorio. Envuelve la llama del dragón del purgatorio alrededor de la hoja del esqueleto. Dragón vela del purgatorio. Toma la delantera. Dragón vela del purgatorio. Escudo. Pequeño esqueleto. Aprovecha la situación. Corte de llama del dragón del purgatorio. No es suficiente. Pequeño esqueleto y perro dragón oscuro. Aprovechen en atacar sus ojos. Mirada petrificadora. El perro dragón oscuro ha muerto. El efecto de la fruta demoníaca no muerto se activa resistiendo una herida fatal. En el campo de cultivo, después de que el pequeño esqueleto reviva, restablecerán la fruta demoníaca no muerto en un estado no utilizado. Es genial poder prostituirse gratis cada vez que revives. Perro dragón oscuro revive. Pequeño esqueleto. No le des la oportunidad de respirar. Mátalo mientras está herido. Dragón vela del purgatorio. Envuélveme también con la llama de dragón del purgatorio. Puño demoníaco del purgatorio. Esto es un cristal divino. Son cristales de energía producidos por los insectos exploradores. Después de devorar a la raza de los dioses, que tienen una fuerte cualidad divina, pueden ser utilizados para las mascotas estelares para transformarse en bestias divinas. ¿Bestias divinas? ¿Puede ser más específico? Después de que las mascotas estelares se transformen en bestia divina, su vitalidad físico y su entendimiento mejoran directamente y obtendrán la capacidad de contener las mascotas estelares demoníacas y no muertas, así como la probabilidad de dominar las habilidades divinas. El poder de la habilidad divina es de 5 a 10 veces mayor que el de una habilidad normal de al mismo rango. ¿Mucho más fuerte que las habilidades ordinarias? Bien, hay otra manera de mejorar la fuerza. Tú encontraste este cristal divino, así que puedes quedártelo. ¿Hola? Pequeño esqueleto, eres un noble rey esqueleto, así que compórtate. Aprende del dragón vela del purgatorio. Ni siquiera le interesan los cristales divinos. Perro dragón oscuro, en proceso de convertirse en una bestia. Nivel rango inferior de sexta orden, atributo dragón demonio. Fuerza rango superior de octava orden, clase intermedio bajo. Habilidades armadura de dragón, rugido de dragón, perseguidor de almas, garra mortal, escudo de viento, escudo de tierra, coraza dura, capa relámpago, reorganización de las extremidades rotas, valor de divinidad 1 de 100. ¿No hay cambios en las estadísticas del panel? Solo una columna extra de divinidad. Parece que si quieres convertirte en una bestia divina, tienes que apilarlo todo. Muy bien, busquemos más bichos para matar. Alguien, ayúdenos. Alguien está haciendo ruido allá abajo. ¡Ayuda! ¿Esos son dos dioses? ¡Ayuda! Pasante del quinto equipo, Shen Feng. Xue Tuji. ¡No me comas! ¿Un guerrero de raza humana? Un momento. Gracias, guerrero, por su ayuda. No me malinterprete, solo te salvé porque quería conocer el trasfondo del lugar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo quedaron atrapados en un lugar tan peligroso? Los exploradores Zerg invaden constantemente nuestro territorio a través de sus nidos temporales. Nosotros somos los encargados de limpiar los nidos. Hace un momento, nuestro equipo fue dispersado por un explorador Zerg de alto nivel. Y los dos quedamos atrapados en esta batalla mortal. Pasante del quinto equipo de Shen Feng. Xou Hai Jing. ¿Estaban limpiando todos estos nidos degustando rotos? Así es, esto... ¿Por qué uno de raza humana está aquí? Ninguna razón en particular, solo estaba de paso. Entonces, ¿no es solo nuestro planeta azul el que tiene grietas estelares? Pero los dioses tuvieron más mala suerte con todos estos exploradores Zerg extremadamente agresivos. ¿No tienen alas los dioses? Si no pueden vencer a estos bichos, simplemente vuela. Por muy malo que seas a tu nivel, ya puedes volar por los aires. ¿Cómo te atreves a pedirnos que usemos nuestras alas divinas para escapar? Morir en batalla para expulsar a esos gusanos es el mayor honor que podemos tener como guerreros de los dioses. Por desgracia, solo docenas de dioses de sangre pura en todo el reino de dios tienen alas divinas. Y nosotros los semidioses practicamos una técnica completamente diferente a ellos, así que no podemos simplemente volar. ¿Alas divinas? ¿La tipa que conocí por casualidad es en realidad un raro dios de sangre pura? No me extraña que haya tanta diferencia entre su poder y el de estos dos semidioses. Si plasmamos esto en una mascota estelar, me temo que está mucho más cualificada que el pequeño esqueleto. Tengo muchas ganas de criar una mascota estelar tan increíble. ¿Sabes algo sobre la tierra caída de los semidioses? ¿Qué es eso? Desde jóvenes hemos estado en este lugar. Nunca he oído hablar de esa tierra caída de semidioses. Sin embargo, en nuestro reino de dios hay una leyenda sobre el reino del dios supremo. Guerrero, ¿quieres escucharlo? Aquí vamos de nuevo. Solo los tontos creen en la existencia del reino del dios supremo. El lugar del nacimiento de los dioses de sangre pura, donde un día de entrenamiento equivale a un año de entrenamiento en el mundo exterior. Es una fantasía para débiles. ¿Reino de dios supremo? ¿Leyenda? ¿Por qué se escucha su tono como si el reino del dios supremo se hubiera perdido? Pero durante muchos años, los dioses de sangre pura de las tierras centrales han estado buscando una forma de acabar completamente con los insectos exploradores. Aunque no ha habido ni rastro del reino del dios supremo. Si tan solo pudiera practicar en él, sería genial, aunque sea por poco tiempo. Después de todos estos años, ¿has encontrado ese lugar? ¿Al menos algún rastro? En lugar de poner nuestras esperanzas en cosas tan ilusorias, es mejor perfeccionar seriamente nuestras habilidades de lucha. ¿Qué es eso? ¿Todavía nos persiguen? ¡Insecto centurión! ¿Cómo podemos matar a todos estos bichos? Todos vamos a morir aquí. ¡Váyanse de aquí! ¡Ha llegado mi momento de gloria! Este guerrero de dios es bastante leal, pero ya he puesto mis ojos en sus cristales divinos. ¿No han visto el reino de dios supremo? No es bueno morir así. ¿Qué es lo que pasa? Este guerrero humano de nivel aprendiz. ¿Realmente hay una gran presión de aura detrás de mí? ¡Vamos! No tenía ni idea de que hubiera un héroe así entre la raza humana. Entonces se lo dejo a usted. ¡Guerrero, cuidado! Este enjambre de bichos me trae mucha nostalgia. Mi sangre anda hirviendo. La sensación de tener todo el cuerpo encendido por la muerte. Justo lo que quería. ¡Vamos a por ello! 535 puntos de energía restantes. Solo me queda para una última resurrección más. No me esperaba que ese insecto centurión fuera tan bueno. Nueve resurrecciones y ni siquiera se le puede matar. Efectivamente, cuanto más alto sea el nivel, más difícil será de matar. Por suerte, ya había sacado un montón de cristales divinos, así que esta oleada no estaba tan mal. El tiempo de exploración está a punto de terminar. No merece la pena seguir luchando. Tampoco creo que pueda superarlo. Resurrección aleatoria. ¿Por qué no explorar otros lugares? ¿Quién es el gatito más obediente del mundo? Gatitos como tú nacen para ser cañosos con su madre. ¿Coincidencia? Despreciable humano. Me has estado molestando una y otra vez. ¿Cuáles son tus intenciones? Esta ubicación aleatoria también es demasiado lamentable. Ni siquiera tengo tiempo de convocar al pequeño esqueleto. Es un malentendido. No soy rival para ti, entonces... ¿Qué intenciones puedo tener? ¿No eres rival para mí? Entonces, ¿por qué después de ser atravesado por mi lanza divina que puede desgarrar incluso el alma, tú aún puedes presentarte ante mí sano y salvo? Si no me das una explicación razonable, serás arrojado a la prisión de los dioses pecadores, donde sufrirás un gran dolor hasta obligarte a ponerte de rodillas y suplicar misericordia. En este instante no puedo confiar en la resurrección aleatoria. Tengo que posurarme y encontrar una manera de salir de aquí. Yo sé. El camino para ir al reino del supremo. ¿Dijiste reino supremo? ¿Cuántos dioses sueñan con volver a la tierra de los dioses donde nacieron? Si no fuera por la pérdida de poder por dejar al reino supremo, habríamos acabado con esos insectos hace tiempo. Pero incluso después de la búsqueda con el poder de una nación, no hemos encontrado nada. ¿Cómo podría un mero humano saber la dirección? ¿Cómo crees saber la dirección sin tener alguna prueba? No importa cómo lo sé. Debes saber que por el hecho de que puedo entrar y salir de la tierra de asentar a la voluntad y no poder matarme, eso demuestra que no soy alguien normal. Ella vaciló. Agreguemos más leña al fuego. Bueno, paso a retirarme. Espero que les vaya bien buscando lentamente el reino del dios supremo. ¿Poder, dinero o tierras? Dime, ¿qué quieres? Cayó. Por supuesto poder. Sin poder, no importa cuánta cantidad de dinero o tierras tengas. Será demasiado para un hombre. No hay problema. Este es el manual secreto de entrenamiento de la raza humana basado en el arte divino supremo. El arte del elemento divino. Después de aprender, aumentará permanentemente la velocidad del aprendizaje de todas las habilidades y hechizos. En otras palabras, ¿esta cosa puede acelerar la velocidad de mi crecimiento? Impresionante. Es una recompensa asombrosa. ¿Escudo? Después de entrar al reino supremo se abrirá. Bien, pero antes de ir al reino supremo, en caso de que te pierdas en el flujo del espacio-tiempo, necesito dibujar un amuleto en tu frente para localizar las coordenadas. ¿Te parece bien? De acuerdo. No tengo escaleras. ¿Podrías agacharte un poco, por favor? Adelante. La tengo. Sistema, puedo controlar firmando un contrato de mascota, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que está enfrente a este sistema es una mascota y la diosa no es una excepción. ¿Es este el contrato de la raza humana para esclavizar a las mascotas? Realmente me subestima. Mírame, dibujaré el hechizo al revés. Tomé una decisión. Devolvamosle el hechizo. Contrato completado. Reversión de contrato. ¿Cómo pudiste revertir este contrato? Pensaste que este dios se iba a convertir en tu mascota. Escúpate una vez tus secretos antes de que me arrepienta. ¡No! ¿Qué demonios está pasando? ¿El tiempo se detuvo? ¿Eh? ¿Cómo podría suprimir a este dios con solo una mirada? ¿Este es el poder oculto de la línea de sangre de este humano? No, me temo que me he metido con un ser de una dimensión superior. El tiempo empieza a fluir. ¿Qué pasó? Obviamente, ella revertió el contrato hace un momento correctamente. ¿Cómo terminó suprimida en un abririzar de ojos? ¿Tal vez el sistema? El sistema no hizo nada. Es solo que el poder de la diosa violó la barrera defensiva establecida por el sistema y fue contraatacado. ¿Contraatacado? Eso es demasiado. Sistema, el contrato de una mascota no parece funcionar con ella. ¿Hay alguna otra forma de someterla? Si tiene una gran inteligencia y poder espiritual, puedes firmar un contrato personal y tomarla como empleada de la tienda. Originalmente solo quería someterla, pero no esperaba aceptarla como empleada. Interesante. Eso fue solo una prueba. Felicidades por pasar. Ahora bien, este es el contrato oficial. Léelo. ¿Contrato de empleado? Contrato de empleado para la pequeña tienda secreta de mascotas traviesas. Servicio. Regla número uno del personal. Proteger la seguridad del jefe de la tienda y obedecer sus órdenes. Regla número dos del personal. Proteger la reputación de la tienda. Regla número tres del personal. Nunca pierdas la oportunidad de mejorar tu mascota. Beneficios para empleados excelentes. Siete días de viaje a cualquier reino. Duración del contrato, un año. Y bien, los mejores empleados reciben un viaje de siete días a cualquier reino. ¿No pareciera que estoy mintiendo? Este objeto emana el aura de un rey celestial. Una vez firmada a ambas partes, quedan vinculadas por la ley y no hay posibilidad de desobediencia. Pero ser como nada durante un año por un hombre despreciable como tú. Si no lo firmas, me voy. Después de todo, este polenino no es tan malo como jefe. Este ser humano es tan mentiroso que no se puede confiar ni una palabra. Pero el poder que hay detrás de él es capaz de cumplir sus promesas. Por el bien del futuro de los dioses, estoy dispuesto a intentarlo. Si te atreves a faltar a tu palabra, definitivamente te pagarás mil veces el precio. ¿Cuánto ve las calificaciones de otras personas? ¿Es esta la autoridad del gerente de la tienda? ¿Orden divino? ¿Reino divino conferido? ¿Qué tipo de reino es ese? En la estrella azul existen tres reinos. Mar inmenso, Cueva del Vacío y Destino Celestial. Suelen convenarse para formar un reino legendario. Por encima de estos tres reinos, hay dos reinos más. Reino divino conferido. En resumen, es una persona capaz de conquistar una gran galaxia en el universo. Maldita sea, ¿es tan fuerte? No me extraña que el pacto de mascotas ni siquiera pueda detenerla. Hay tanta diferencia de rango. Pero el sistema pudo suprimirlo fácilmente. Los fuertes en el reino divino conferidos, solo por una reacción violenta. Es aún más aterrador e insondable. ¿Cuál es el origen de este sistema? Ahora sí, adulas el sistema. El tiempo para conectarse a la tierra de los semidioses caídos está terminando. Regresando. ¿Cuándo aprendí este sistema a hacer expresiones? ¿Este es tu territorio? Algo así. ¿Qué le pasó a tu cuerpo? Mi tamaño real no es conveniente para tu mundo. ¿Cuál es el problema? No, lo que quiero decir es que tienes el tamaño de una niña. En nuestro mundo, el trabajo infantil es ilegal. No tienes que preocuparte por eso. Este dios ya ha vivido durante decenas de miles de años. Olvídalo. Prepárate. Las puertas están a punto de abrirse para recibir a los invitados. ¿Invitados? ¿Podría ser uno de los Yuan Tianchen? ¿Tan rápido? Maldita sea. Pensé que podría aguantar hasta que la actualización de la tienda estuviera completa. Subestimé el poder de una leyenda. Llamando a Li King Gru. Hasta ahora, solo debemos encontrar alguna manera de llevarme a mi madre y a mi hermana. Aunque estén a mi lado, es un poco complicado entrar al campo de cultivo con ellos alrededor, pero no puedo hacer otra cosa. Conectándose. Videollamada. ¿Quién eres tú? Zupin. Una persona normal que recién ha despertado como maestro de mascotas. Un maestro principal de la Academia Feng Shang y dueño de la tienda secreta de mascotas traviesas, ¿verdad? ¿El fondo de la pantalla de video es mi casa? No sé. ¿Qué le habrá pasado a los hermanos matriacales? ¿Qué es lo que quieres? Madre, Li King Ru. Una persona común y entrenadora junior. Padre, Su Yun Shan. Una persona común. Un marinero de bajo nivel. Hermana menor, Su Lin Yue. Maestra de mascotas de batalla. Estudiante de primer año de la Academia Feng Shang. Respondeme. No son secuestrados ordinarios, ¿verdad? Inteligente. El señor Yuan quiere verte. Mientras te presento, evidentemente, no tendremos motivos para complicar las cosas. Cálmate. El objetivo soy yo. Aún estoy en la tienda. Si quieres verme, solo ven. Pero tendrás que traerlos contigo. Quiero verlos primero. Ok. ¿Qué tal si nos vemos? ¿Todavía piensa en poder escaparse de las manos del legendario Yuan Zama? Señor Yuan. Se le ha enviado la ubicación de Su Ping. Muy bien. Déjame ver. ¿Quién se atrevió a involucrarse en la herencia de la montaña Longtai? Miren el cielo. ¿Esos son maestros rankers? Tanta gente poderosa viniendo a la ciudad baja. ¿Qué demonios está pasando? Muy bien. ¿La persona que atravesó la Torre Dragón vive en un basurero como este? ¿Lo estás cuestionando? ¿La fuerza de la inteligencia de señor Yuan? Tal vez sea un chico con buena suerte. No importa. Cualquiera que se atreva a codiciar las posiciones del señor Yuan morirán. ¿Viejo sirviente de la familia Kim? Poder de combate rango medio de novena orden. ¿Viejo sirviente de la familia Mu Jia? Poder de combate rango inferior de novena orden. ¿Viejo sirviente de la familia Liu? Poder de combate rango inferior de novena orden. ¿Viejo sirviente de la familia Tang? Poder de combate de rango medio de novena orden. Nivel legendario Yuan Yao Chen Poder de combate Reino Mar Inmenso Nivel Ranker Espadachín Sun Poder de combate Novena Oden Acabemos con esto De una vez No perdamos el tiempo ¿Espadachín Sun? ¡Qué horrible! El anciano junto Al lado del espadachín Sun Su poder estelar Es amplio e inmenso ¿Es de nivel legendario? Siento que puede matar A una persona rápidamente Pérdete No es asunto tuyo, Junior El señor Yuan Ha llegado Date prisa y sal de una vez ¡Ah! Si no lo haces Destrozaré tu tienda ¿No hubo ninguna reacción En absoluto? ¿Podría ser que haya Algún tipo de formación Defensiva de alto nivel En esta puerta? ¿Pueden callarse? Ya estoy aquí Mi familia está con ustedes ¿Cómo pudo él? Este joven Tiene mucho talento Como cualquier joven maestro De una gran familia Quería entrenarlo bien Pero no esperaba Que acabara En manos de un legendario Eres un hombre muerto Sigue actuando como tal No estás en posición De negociar Sal Mete la mierda ¿De verdad te liberaste De la palma estelar De no ver la orden Tan fácilmente? Este pequeño ladrón Está rodeado por nosotros Y sin embargo No se rinde Incluso se atreve a resistir Vamos todos a capturarlo John Sama Por favor Déjenos hablar a nosotros Todavía podemos luchar Te los daré A cambio de tu cabeza ¿No? La fuerza que ha demostrado Este joven No está al mismo nivel Que el tuyo en absoluto Estás tranquilo Admiro tu valentía Aleja tus sucias manos De ellas ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les has hecho? Es solo anestesia Estarán despiertas En mediodía ¿Cómo se siente? La sensación de ser robado Por un extraño Te equivocas ¿Está escrito en tu nombre La herencia del monte Longtai? ¿O lo llamaste así? ¿Cómo te atreves A hablarle al señor John con esa actitud? ¿Quieres decir Que mientras tengas fuerza Eres elegible para la herencia? Ja 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 Interesante Es un ternero Recién nacido Que no le teme a los tigres Maestro John Nuestra fuerza No puede penetrar la tienda Y no podemos detectar su fuerza Es tan raro Cuidado Tal vez tenga maestros ocultos En la tienda Soy un legendario maestro De mascotas de batalla Una de las dos únicas personas En docenas de ciudades Base de este subcontinente ¿Cómo? Puede haber dos legendarios En esta pequeña habitación A la vez Mientras te sometas a mí Como las cuatro familias principales No solo gozarás De una fortuna Sino que también Te entrenaré ¿El maestro ¿Realmente quiere tomar A ese niño bajo su mando? Al fin y al cabo Hay muy pocas personas En la estrella azul Que hayan alcanzado El rango de ranker A esa edad Lo que realmente Pone celos a la gente El estilo constante Es primero brindar cortesía Y luego pelear A primera vista Parece tranquilo Pero el poder estelar Que emite Es suficiente Para asfixiar A las personas Que lo rodean Incluso las cuatro familias Principales No se atreven a negarse Es un desperdicio De recursos Y el reino secreto Cae en manos De personas mediocres Es mejor Entregarles a los mejores Para así Poder cultivar Un verdadero orgullo celestial ¿A los mejores? Obviamente Quieres que me inclinen De ti, ¿verdad? Odio a la gente Que se proclama Ser la mejor Afirmando que todos Los monstruos O recursos raros Del mundo Son suyos Si alguien intenta robarlo Es perseguido Y asesinado Menuda estupidez Si tienen el poder ¿Por qué no pueden Casarme y matarme? Mocoso ¿Piensas que somos iguales? ¿Qué broma más ridícula? Te pregunto por última vez Ríndete o mueres Da igual cuántas veces Preguntes La respuesta será la misma Es una pena ¡Muere! El golpe del maestro Joan requiere al menos Un poder de combate De novena orden Para apenas soportarlo Esa chica en realidad Lo bloqueó Con una sola mano ¿Podría ser Que es el rango legendario? Hay un rango legendario En la ciudad Longyang No sabía que tenías Una técnica Para salvar tu reputación Su poder estelar Estaba bien escondido Casi me engañan ¿Eres su maestro? No te pedí Que me defendieras ¿Verdad? Regla número uno Del personal Proteger al jefe De la tienda Si he entendido bien Si obedezco las reglas Del empleado Obtendré puntos De empleado Y así convertirme En un excelente empleado Si incumple las reglas Se deducirán puntos En consecuencia Incluso puedo ser castigada Tu comportamiento De inducir a esta diosa A deducir puntos Es realmente De bajo nivel Jefe Esta tipa Es realmente inteligente ¿Cómo te atreves A ignorarme? Te mataré Maestro Joan Qué ruidosos ¿Quieres que acabe con ellos? Esta no es una zona desierta No metes a la gente En la calle El de la espada Es mi amigo No le hagas nada El resto de ellos Maten los vivos No importa si pierden Un brazo o una pierna Menos, ¿verdad? Después de todo Tengo que controlar mi fuerza Será muy difícil No aplazar a estas hormigas Hasta la muerte Tienda de magia Es una tienda de magia Si la fuerza del empleado Ya es comparable Al rango legendario No me imagino Cuán fuerte debe ser el dueño No esperaba Que nuestra estrella azul Tuviera una existencia Tan fuerte No, alma nacida En la oscuridad Conviértete en una hacha pesada Que aplasta a mis enemigos Sal Mi sirviente más fuerte Rey bestia de sombras Rango bestia Poder de combate Gran reino marino Aún no he terminado Rey bestia de las sombras Fusión ¿También se puede fusionar Con las mascotas estelares? Es muy Increíble Postura combinada Poder de combate Reino de vacío Yo, Joan Tanchen Maestro de mascotas De batalla legendario De estrella azul Te daré una lección Esta es la técnica secreta Que solo puede dominarse En el rango legendario Es la primera vez Que veo al maestro Joan Usarlo Da demasiado miedo Después de la fusión Al poder de combate De repente Atravesó un reino Esta ya no es una batalla A la que podamos unirnos Salgamos de aquí O seremos absorbidos Maestro Joan Por favor Calme su ira Si dos legendarios Pelean En esta ciudad Base Será reducida a escombros Una pelea Que chiste No soy tan estúpido Como para quemar En la cocina Por una o dos ratas Que me robaron comida Porque solo de un golpe Es todo lo que necesito Para acabar con ella Esto es Tu mejor golpe ¿Qué? Es un honor morir Bajo el arma De esta diosa Es suficiente No lo mates No te preocupes Pero su espíritu Primordial Fue quemado Por las llamas divinas Tomará al menos De tres a cinco años Restaurar La base De su cultivo Actual ¿Un movimiento? Esto ¿Aún siguen ahí? Vengan Y bueno Ahora sí Lo voy a dejar por aquí Ya que nos quedamos Otra vez sin capítulos Nos tocara el 68 Pero eso será Cuando se acumulen más Pero de momento Eso es todo por ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos!